Y hoy hablamos también de un premio, un premio que se ha llevado el Hospital Fraternidad Muprespa Havana de Madrid. Ha recibido el certificado, bueno, más que un premio, un certificado, pero yo lo interpreto casi casi como un galardón. Es el certificado LEDHALCAT Platino, la máxima certificación que acredita la excelencia ambiental en construcción y sostenibilidad. Es el primer hospital español que tiene un reconocimiento de este tipo. Pedro Serrera es el subdirector general de sistemas de información y servicios de Fraternidad Muprespa Havana. Le tenemos hoy en el programa. Pedro, buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Bueno, un premio que solamente comparte este hospital con otros tres centros hospitalarios del mundo. ¿Cuáles son los otros? ¿Son americanos o de dónde son? Bueno, pues los otros tres. Uno está en Estambul, otro está en Taiwán, el tercero está en Austin, Texas, y el cuarto somos nosotros en Madrid, en el Paseo de La Habana. Y es un premio, bueno, insisto, te gusta llamarle el premio, pero es un reconocimiento muy difícil de conseguir. Bueno, es un certificado. Se llama Certificado LEAD, que significa Leadership in Energy and Environmental Design. Lo concede una organización americana que se llama US Green Building Council y que determina la forma en que se diseñan y construyen los edificios desde un punto de vista medioambiental. Este certificado, la verdad es que es bastante extendido en el mundo. Hay 56.000 edificios que ya contienen este certificado. Es cierto que para un hospital es más complicado de obtener porque las características de consumo energético de un hospital, de exigencia de confort para los pacientes, familiares, profesionales, en temas como la climatización, el ruido, la ventilación, la iluminación, pues son ciertamente complejos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de créditos que se van obteniendo durante un proceso de diseño y construcción del edificio, y si se obtienen más de 80 concretamente, se obtiene la certificación en su categoría platino. Entonces, solamente cuatro hospitales en el mundo lo han obtenido y uno de ellos es el nuestro. Hay distintas categorías, ¿no?, según las características que se reúnen en el edificio. Sí, sobre un máximo de 110 créditos, por encima de 40 obtienes el certificado, por encima del 50 el plata, por encima de 60 el oro y más de 80 puntos o créditos el platino. Evidentemente, los primeros créditos no son complicados de conseguir, siguiendo la legislación europea española en temas de respeto al medioambiente y construcción, un código técnico de la edificación, se pueden ir consiguiendo, pero luego ya, conforme va subiendo en exigencia, se hace más complejo tener esos créditos y conseguir el certificado. Ajá. Dentro de las características que se piden, tendrá que ver con la eficiencia energética, ¿no?, entre otras cosas. Sí. Hay varios dominios o ámbitos en los que el edificio tiene que demostrar ser excelente. Uno de ellos es el desarrollo sostenible de la parcela sobre la que se asienta el edificio, el uso de energías renovables, tiene que ser un edificio muy, muy eficiente en el consumo energético, también en eficiencia demostrada en el consumo del agua, selección de materiales regionales no contaminantes, gestión de los residuos durante la fase de la obra y, bueno, al final son varios aspectos que cubren prácticamente toda la fase de diseño y construcción. Bueno, el tema del hospital, lo de los residuos, es especialmente complicado. Sí. Bueno, aquí se refiere más bien a los residuos generados durante la obra de construcción del hospital. Luego tenemos ya, aparte durante la propia operación del hospital, todo un esquema de gestión de residuos para los diferentes tipos y niveles. Y también, obviamente, tenemos en otra serie de centros de fraternidad Muprespa implantada la certificación ISO 14001, que es uno de los puntos en los que más se ciñe en la adecuada gestión de residuos y la minimización de los mismos. Bueno, este edificio se construyó recientemente, ¿no? Tengo entendido que entró en vigor, o sea, que entró en funcionamiento en abril. Sí. El edificio, arrancamos la construcción en enero del 2016, tuvimos la autorización del Ministerio de Trabajo. Nosotros somos una mutua colaboradora con la Seguridad Social, por lo tanto, los edificios que construimos, con los que nos dotamos, son realmente parte de la Toselería General de la Seguridad Social. Como decía, la obra arrancó en el 2016 y ha durado hasta octubre del 2018. A partir de ese mes arrancamos con la fase de dotación de equipamiento mobiliario, equipamiento médico sobre todo, y en el 2019, en el mes de marzo, arrancamos con consultas y un mes más tarde con urgencias, cirugías y hospitalización. Creo que este es un punto interesante, el demostrar que realmente se puede trabajar por el medio de mente en la construcción del... A ver, lo que ya está construido, pues es complicado, ¿no? Aprovecharlo, la eficiencia energética y, bueno, recuperarlo de alguna manera, porque las características de construcción antiguas no son las modernas. Pero este es un buen ejemplo, sobre todo además siendo un edificio de estas características, de que se puede realmente trabajar por el medio ambiente y yo no sé si ha tenido un coste más elevado de lo que podría ser para un hospital normal, el hecho de poner estas medidas. Absolutamente de acuerdo. O sea, cualquier edificio que se diseñe y que se proyecte hoy en día debe cumplir con una serie de requisitos medioambientales que para nosotros son obligatorios, ¿no? Y que tienen que ir más allá del código técnico de edificación, que por cierto, estamos ya prácticamente esperando que se promulgue el siguiente, ¿no? En cuanto al coste de la construcción, pues efectivamente hay un pequeño sobrecoste que tienes por la instalación de máquinas de muy alta eficiencia energética, por la implantación de aljibes adicionales que permitan una reutilización de aguas pluviales, por ejemplo, por la instalación de paneles fotovoltaicos que generan energía limpia, por el uso de energías termosolares para calentar el agua caliente sanitaria del edificio. Pero no obstante, todas estas pequeñas inversiones adicionales, si se deciden y proyectan durante la fase preliminar de diseño del edificio, no incrementan sustancialmente el coste de la construcción y, por el contrario, permiten obtener un rendimiento de las instalaciones y un retorno de la inversión en unos plazos razonablemente cortos. Hablamos siempre cuatro o cinco años. Con lo cual, al final, en realidad, más que un sobrecoste, es una inversión adelantada que luego se recupera. Efectivamente. Yo creo que toda inversión en medio ambiente, no solamente por el efecto beneficioso en los usuarios del propio hospital de Cerra Tenida Muprespa, sino también por ese retorno de la inversión que nos ofrece siempre cualquier inversión en medio ambiente, son obligatorias hoy en día. Pues enhorabuena por el certificado. Muchísimas gracias. Y gracias por haber venido a contárnoslo. Muchísimas gracias.